Grulac, en el auditorio del BID, nos encaminamos a dar un paseo y nos encontramos acá en la Casa Blanca. Hemos tenido que recorrer desde el obelisco, buscando desde el obelisco hasta el Capitolio, o del Capitolio hasta el obelisco y llegando aquí hasta la Casa Blanca, para lo cual hemos caminado aproximadamente unas 20 cuadras, en el cual mi estimadísima, con todos sus tacones de primera línea, apenas viene caminando, pero hemos llegado, hemos logrado el objetivo, y el objetivo es haber llegado acá, ver esta belleza de construcción, y lógicamente ya no aguantamos y nos vamos para el hotel ahorita. Por supuesto, pasando por el Departamento del Tesoro, por los museos de Ciencias e Industrias, de África, del espacio, muy bonito todo el recorrido que hemos dado, y un saludo especial para todos nuestros amigos. Ya.